¿Qué pasa con los agentes sanitarios? Se van a entregar por ahora 15 bicicletas a los agentes sanitarios. La idea, bueno, es que ellos dispongan de una herramienta más para poder movilizarse en el terreno donde cada uno les toca trabajar para hacer su habitual ronda sanitaria y las actividades que realizan ellos diariamente. Amén de la inversión, que verdaderamente esto es producto de que cada vez que una persona va al centro de salud le decimos que si tiene una obra social que nos diga, que después nosotros se lo facturamos a la obra social y bueno, estas bicicletas han sido adquiridas con el dinero de la recaudación y del trabajo de todos los administrativos y el trabajo en conjunto del centro de salud. Como siempre buscamos herramientas para después devolverle a la comunidad y esto es la herramienta para que el agente sanitario se pueda mover con mucha más practicidad en el centro de salud. Los agentes sanitarios con los que contamos son 20, ya habíamos recibido hace 5 años aproximadamente 5 bicicletas, entonces nosotros con estas 15 cumpliríamos como el cupo correspondiente para que cada agente sanitario tenga. De todas maneras, el uso de la bicicleta es individual y va a ser usado, hay agentes sanitarios que sí, que desde su casa van a ir al centro de salud ya en bicicleta porque viven cerca de la zona y hay otros que viven más alejados, la bicicleta queda en el centro de salud, el agente sanitario llega a su lugar de trabajo y de ahí sale con la bicicleta a hacer el recorrido. Las zonas son todos los centros de salud que tenemos con agentes sanitarios. Además de la inversión, seguir avanzando en un pilar de nuestra gestión que es el área de salud. Nosotros creemos que la salud, si bien no es una competencia municipal pura, el municipio de San Rafael decidió asumirlo para reforzar la cobertura de salud de nuestra población y bueno, es un trabajo eminentemente territorial a través de los centros de salud pero a su vez a través desde los centros de salud hacia el domicilio de la persona que no puede concurrir o que hay que asistirla en su propia casa. Entonces los agentes sanitarios hacen una tarea muy importante y queremos ponerla en valor no solo por la bicicleta que en este momento están recibiendo sino por el día a día de estos agentes como de todo el equipo de salud. Y bueno, una forma de que ellos estén identificados en territorios que a veces son difíciles de transitar y de lugares donde es difícil moverse, el hecho de que estén identificados y que tengan su herramienta para moverse es un avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!